Qué difícil es, el hablarte de eso a ti, que de amor no te gusta hablar, ni conmigo, ni sin mí. Después de comprender esto, me preparé para vivir el infierno los siguientes 14 días que me quedaban en Lidwood, pero en uno de ellos sucedió algo totalmente inesperado. Fui yo la que recibió una carta especial. Finalmente, cuando leí quien la remitía, las piernas me temblaron y pensé que iba a caer, porque allí en medio del sobre blanco marfil yacía plasmada con su mejor caligrafía el nombre de Terrence Granchester. Le conté enseguida a Annie sobre la misiva en la que me invitaba a cenar dentro de dos noches en un lujoso restaurante del hotel, donde se había hospedado. Uno de los mejores de Chicago Uno de los mejores de Chicago Decía que me extrañaba, que no me podía olvidar y que me anhelaba, que anhelaba verme otra vez, que quería conversar tantas cosas conmigo. Las dos nos pusimos a gritar como locas, era algo tan sorpresivo. Yo había escuchado que se iba a presentar una obra en la ciudad por esas fechas con artistas de renombre, pero la verdad había estado tan ocupada en mis labores que no había prestado la debida atención al asunto. Y en esos momentos su invitación me caía como un balde de agua fría, justo cuando ya creía haberle dado hace tiempo la vuelta a esa página de mi vida. Le consulté a Annie qué debía hacer, pues tenía un poco de recelo, si ir o no. Ella muy francamente me dio su opinión. Si no vas, no sabrás jamás qué pudo haber sucedido. Tomé en cuenta su consejo, yo también quería verlo. Así que decidí prepararme para la ocasión. La emoción por Terry volvió a atacarme, aunque tenía muy en cuenta que estaba casado hace más de un año con Susana Marlowe. ¿En qué se encuentra Candy? Te escuché consultarle a George la tarde anterior a mi gran cita, mientras me veías pasar corriendo escaleras arriba junto a Annie y los brazos llenos de bolsa de compras. No me detuve a observar qué expresión ponías, solo escondida detrás de la pared del primer piso, al alcance a escuchar la respuesta de George. Señorita Candy, has recibido una invitación para cenar con el joven Terry. George conocía lo que sucedía porque él mismo me había entregado la carta. ¿Una invitación? Me dijiste meditándolo. George, ven conmigo. Me pregunté qué estarían tramando, sin embargo lo descubrí la tarde siguiente, cuando ya estando lista para la cena y con los nervios a flor de piel, me llamaste a tu oficina, fue cuando todo estalló. No habíamos tenido oportunidad de cerrar nuestra anterior conversación junto a la pileta. Más a esas alturas, yo a pesar de lo mucho que me dolía, ya que estaba evitando al entrarme que de cerca de la puerta, como aquella vez que descubriera tu identidad como el jefe del clan Andy. Nunca me llamabas cuando salía con mis otras amistades, por lo que supuse que aquella excepción era por algo especial. Me lo presentía. Candy, exclamaste impresionado al verme, confirmando que me encontraba muy bonita. Luzes fantástica. Me ovacionaste con sinceridad. Yo te agradecí. Pero pronto volviste a retomar tu seriedad para llegar a fondo de lo que tenías que decirme. ¿Hay algo que no me hayas contado? Inquiriste. ¿Perdón? Pregunté sin comprender. ¿A dónde vas vestida así? Voy a salir, tengo una cita. Repuse. ¿De cuándo acá me controlabas? ¿Con Terry? Agregaste. Sí, con Terry. Confirmé. Te vi morderte el labio y mover la cabeza buscando las palabras correctas para decir a continuación. Entonces me alzaste la voz. Candy, estás loca. ¿Te das cuenta de lo que vas a hacer? Me confrontaste. Él es un hombre casado y ya no es el muchacho de antes. El que conociste en el San Pablo y te enamoraste. Ahora tiene su vida hecha. Me sacaste en cara para que no lo olvidara. Eso ya lo sé. Repliqué para defenderme. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es que te lo tomas con tanta indiferencia? Lanzaste. Ya no eres una niña. Sabes lo que va a ocurrir si vas. Lo que ocurre entre él y yo no es de tu inconvencia. Recalqué. Ya perdiendo la paciencia. Claro que sí. Porque es mi deber protegerte. Gritaste. Todavía te encuentras bajo mi tutela. Pues eso no será por mucho tiempo. Repuse enfrentándote. Candy. Exclamaste levantando. Te levantaste de tu escritorio. Mientras yo me obligaba a permanecer estática. No iba a mostrarte debilidad. George. Estaba presente, pero no se atrevía a entrometerse. Mientras vivas en esta casa, tienes la obligación de acogerte a las reglas, a mis reglas. Porque las pongo yo. No me digas. Te desafié. Tú no sabías qué hacer. No estabas acostumbrado a discutir conmigo. Claro que sí. Hago esto por tu bien. Conoces a Terry. Siempre has sido un insensato, un irresponsable. Por ello, con el dolor del alma, aunque sé que te va a lastimar, voy a tomar medidas ahora. No permitiré que asistas a esa cita. ¿Qué? ¿Cómo oíste, Candy? No permitiré que vayas allí y te conviertas en su amante. Respondiste ya yendo directo al grano. Yo no lo podía creer. Los ojos se me llenaron de lágrimas, de impotencia. Nunca antes nos habíamos alzado así la voz. Nunca antes habíamos peleado así de fuerte. Era tan inusual para nosotros que no sabíamos bien cómo actuar. Nunca antes me había enfrentado a ti. No me puedes detener, igual me iré. Dije lentamente, midiendo el grado de mis palabras para ver qué tan hondo podía caer dentro de ti. Tú te estabas acercando. No. Si no lo permito, recalcaste. Déjame en paz. Solo si prometes no ir, no lo haré. ¿Qué es lo que pasa contigo? Porque no solo te preocupas de tus asuntos y me dejas tranquila. Está allí. Ve y ocúpate de la tal Rebeca, de tu propia amante. Tu cara de impresión me hizo dar cuenta de lo que había dicho. Claro. Ahora sí te revelas ante mí. Ahora que ya nada nos une. Eso es lo que querías, Candy. Gritaste ofendido. Es la pura verdad, repuse. Solo sé que no irás con él. Determinaste. Me escaparé. Sobre mi cadáver, George. Diles a los empleados que cierren todas las puertas y que vigilen minuciosamente a la señorita Candice. No puedes salir a ningún lado esta noche. Yo lo ordeno. Decretaste. Entonces lanzando un papel sobre la mesa. Dando por terminado el asunto, me quedé con la boca abierta. Juro que en ese momento te odié. No eres un idiota. Estás celoso. Repliqué, pero no me hiciste caso. Piensa lo que quieres. Te odio. Ojalá nunca te hubiera conocido, agregue ella llorando. Esa noche me transformaste en una prisionera. Ya no tenía nada más que hacer allí. Candy, regresa. Te escuché llamar mientras salía corriendo de aquel lugar. Era inútil seguir discutiendo contigo. No volví. Candy, volviste a gritar. El sonido de un cristal impactando contra la pared me confirmó que estabas descargando tu rabia. Tal vez porque tienes miedo que yo... Tienes miedo como yo de una respuesta que pudiera abrir tu corazón. Esa noche me la pasé llorando y al día siguiente, cuando yacé asentada en lo alto de la escalera, recibí una nota también de manos de George, quien se sentía visiblemente culpable de mi encierro. Su pupilo, el príncipe, se había encerrado a la princesita en el castillo tomando como suyo el papel del dragón secuestrador en mi fracasado cuento de hadas. Recibí la nota y me di cuenta de que era Terry. Hola Candy, ¿cómo estás? Do yo por siempre. Do yo por siempre, Terry. Do yo por siempre. Para ti y para tu orgullo. Decidí entonces que los pocos días que me faltaban para dejar de ser una Andry me los pasaría lejos de allí. Empaque mis cosas y me fui para la de los Britter No días después cuando ya había terminado mis vacaciones Y me había vuelto a incorporar al trabajo a mi residencia en el hospital Pasé por la notaría para firmar mi declaración juramentada que decía Decidiría renunciar a la familia Incluso a la posible herencia que sabía que algún día me ibas a dejar por ellos Los funcionarios me miraban con extrañeza mientras yo tomaba aire y firmaba Ellos y el abogado también lo sabían Me vieron creer que estaba loca Lo que no conocían es que a mí me importaba poco tu dinero Lo que más quería era tu corazón Me llevé una decepción esa tarde porque no estuviste presente en el acto Vi tu rúbrica sobre el papel que indicaba que lo había firmado primero Yo aún muy enojada contigo en el fondo guardaba la esperanza de verte Al salir algo triste Y cabizbajanote tu auto estacionado en una esquina Sabía que estaba dentro porque alcancé a ver a George sentado al asiento del conductor Más tú lentamente subiste el vídeo de la ventana Seguro también estaba resentido por todo lo que te grité Pero tenías la culpa Me sacaste de mis casillas y no puedo pensar bien cuando estoy enojada Las palabras se me escaparon como el aire a un globo Y te lancé lo que en esos momentos sentía Más no era lo que en mi interior guardaba Sea como fuere tú Arbitrariedad me había herido y no era como yo La que debía pedir disculpas Decidí alejarme de allí rápidamente Nuestra guerra seguía No obstante no fue por mucho tiempo Una semana después Leí por casualidad en el periódico durante la hora del desayuno en el hospital Una noticia que me estaba dando la vuelta En el mundo de la farándula Los titulares anunciaban el nacimiento del primer hijo de Terry y Susana Solo entonces me sentí como una vulnerable hoja Que casi había sido arrancada de su árbol Para caer al abismo Había sentido tanta emoción al recibir la invitación de Terry Que no reparé en lo que pudiera pensar los demás a mi alrededor No es que me importara mucho el que dirán ni nada de eso Pero me estaba olvidando Que ante todo era una dama y por lo tanto debía darme a valer Pero creo que fue en parte toda la ilusión De la sorpresa Inesperada Mezclada con mis desesperadas ganas de darte celos a ti Que avivaron más las cosas Llegué a estar tan entusiasmada de volver a ver a mi exnovio Que resté importancia al hecho de que no era libre Y estoy segura ahora De que haber llegado a estar solos Mis anhelos de los días felices con él Junto con los propios de Terry Hubieran terminado por Desembocar en una pasión desenfrenada Y a lo mejor habría terminado por dejarme vencer Entre sus brazos como tú suponías Pero yo ante todo no era una destructora de hogares No hubiera soportado la culpa después Terry estaba enfrentando un momento importante en su vida Traspasando a otra etapa Aunque no me lo encontrara en su carta Que él no me lo contara A lo mejor sentía temor y ganas de salir corriendo por Lars Responsabilidades que se venían encima Era algo normal Pero no era momento de huir A refugiarse en los brazos de otra persona Sino de enfrentar la vida con valor Además aunque Un poco de cabeza y todo Yo ya tenía mi vida hecha Debo reconocerlo Así no quería Tengo que escucharte a menudo Tienes razón A veces me recuerdas al viejo gran roble De la colina del hogar de Pony Del que lo sabe todo Aún sin hablar Para entonces Ya solo faltaba solo un día Para que se concretara mi separación legal De la familia Andry Por lo que decidí regresar Quería despedirme De Littwood Y las personas que habitaban allí Incluyéndote Por última vez Quiero decirte aquello que No logré decir jamás Supise que estaba allí Aun antes de que yo pudiera irte a buscar Tenías empleados Que eran una útil fuente de información Por lo que nos encontrábamos de improviso Cuando yo iba saliendo al jardín Y tú regresabas de dar un paseo a caballo Llevabas puesto el traje de equitación Que resaltaba tu vigoroso y masculino cuerpo Tu cabello también Se me hacía con el viento Me dejaste por unos segundos sin habla Como inocente víctima de un hechizo Pero luego recordé que no era nada nuevo Pues ya lo venía sufriendo Desde hacía más de diez años Tengo esa imagen tuya grabada en mi memoria Mientras te acercabas a mí Cuidadoso sonriente Esa tarde en medio de la brisa de verano Reconocí una vez más En ti al príncipe que tanto adoraba O... Hola Intenté decir Pero mi boca lo único que salieron Fueron los sonidos tartamudos Reparé Que me había quedado parada en el umbral de la puerta Con la mano puesta sobre uno de los lados Mas tú no dijiste nada en respuesta a mí Raro saludo Lo único que hiciste fue abrazarme fuerte Un largo rato Hasta hacerme levantar del suelo Albert, ¿qué haces? Por favor, bájame Repliqué No quería que la tía Elroy Nos descubriera en cualquier momento Y pensaría mal Tú hiciste caso Me depositaste lentamente de nuevo en el suelo Sin dejar de mirarme a los ojos Con una manera especial Llena de ternura, de emoción, de afecto Como si tuvieras entre tus brazos A una delicada y bella flor A una mirada de amor Yo bajé la cabeza sintiendo una punzada de resentimiento Entonces hablaste tú Te extrañé tanto, pequeña ¿Me perdonas? Pediste tomando mi rostro entre sus manos Con dulzura Yo sentía que me derretía Que las piernas me temblaban Y que en cualquier momento podía caer al suelo Si seguías haciéndolo Más tomé toda mi fuerza de voluntad Para poder disimularlo Para poder hacérmela fuerte Pararme erguida Y mirarte de frente Solo así podría conversar contigo Albert Candy Dijimos a la vez Tenemos que hablar Volvimos a repetir Al parecer los nervios Nos estaban atacando a los dos al mismo tiempo Eso nos hizo sonreír Y escucharnos a la vez los sonidos De unos pasos cercanos por el pasillo Por lo que enseguida me tomaste de la mano Para conducirme al estudio No querías que nadie nos interrumpiera Una vez dentro te acercaste al ventanal Para mirar al horizonte Como te gusta hacer cuando tienes que Tratar algo muy importante Princesa Yo te debo una disculpa Me porté muy duro contigo Abusando de mi autoridad Admitiste Pero es necesario que sepas Que lo hice por cuidar de ti De tu felicidad Que es lo único que quiero Dime idiota Celoso Orgulloso Sé que debo respetar tus sentimientos Pero Un día prometí cuidar de ti Y Mantendré mi promesa Hasta el final Un final que llegará dentro de pocas horas Pensé con melancolía Pero me di cuenta de algo más Sería posible que aún creyeras Que amaba a Terry Debía remediar eso O iba a comenzar a hablar Pero tú continuaste Nuestra historia no termina aquí, Candy Añadiste como pudiendo leer mis pensamientos Haciéndome sobresaltar Sería posible que fueras a declararte Nuestra relación de amistad no termina Cuando nuestro asunto legal Prometimos un día estar juntos en las buenas y en las malas Y estoy dispuesto a cumplirlo Tú también lo harías, Candy Los ojos comenzaron a llenarse de lágrimas Sabía por dónde venía la cosa Empezaba la despedida Solo supe asentir Te acercaste a mí Me cobijaste con tus brazos Mientras yo me recostaba en tu pecho Y lloraba a mares Era tan duro decirte adiós Permaneciste así un rato Apoyando tu mejilla en mi cabeza Hasta que mi congoja se transformó en leves sollozos Aspiré tu perfume Sintiendo la seguridad que brindaba tu abrazo Quizás por última vez Luego besaste mi frente Puedes quedarte esta noche Mañana yo mismo me encargué de llevarte A tu residencia del hospital Dijiste mientras te retiraba de nuevo Hacia el ventanal Te voy a extrañar, Candy Te oí susurrar Sabía cuánto te dolía nuestra separación Más lo que aceptabas sin refutar en silencio Me inundó el alma entonces recordar todas sus nobles razones Y ya sin poder contenerme Corrí hasta ti para abrazarte por la cintura Aunque estabas de espaldas Te sentí temblar suavemente por la sorpresa No te lo esperabas más Permaneciste estoico Acariciándome los brazos Mientras yo recostaba mi cabeza Sobre tu ancha espalda Para seguir llorando en silencio Quería aferrarme a ti Pero sabía todas las razones que pasaban en contra No podía buscar mi felicidad a sabiendas Que podía arruinar el bienestar de la persona que más amaba Gracias por todo, Candy Por darme esperanza cuando la había perdido Mencionaste Yo no lo podía creer cuando la única esperanza en mi vida siempre ha sido tú Bert Te prometo que a pesar de ya no vivir aquí O de no pertenecer más a los Andri No va a cambiar nada de lo que siento por ti Siempre estaré cuando me necesites Te querré todos los días de mi vida So yo sé Siempre estarás en mi corazón, dijiste Sin pensarlo, te di un beso en el hombro Haciendo que voltearas para mirarme con interrogación Queriendo descubrir por fin lo que escondía dentro de mí Que me he mantenido siempre oculto en mí Tu mirada estaba brillante Tenía signos de haber llorado también De haber llorado por mí No estaba equivocada, lo sabía Como sabía que había venido al mundo para encontrarme contigo, para amarte Porque no era una casualidad del destino Estabas segura que tú también me amabas Me acariciaste la mejilla sacando las lágrimas Rozando mis labios mirándome con amor Te estabas acercando Estábamos tan cerca que casi no podía escuchar Los latidos de nuestros corazones a punto de estallar Habías fijado como objetivo mi boca Y yo ya estaba a punto de decirlo Albert Yo... ¿Qué candy? ¿Qué candy? Yo... Te amo Entonces unos inoportunos fuertes y golpes en la puerta Reventaron nuestra burbuja Arrastrándonos de golpe a la cruel realidad Solo entonces reparamos en el ruido de voces de varias personas en la sala Que tal vez Desde hacía rato habían estado allí Pero nosotros abstraídos en nuestro mundo no habíamos escuchado William William, querido ¿Estás allí dentro? Era la tía Elroy Demonios Se te escapó Yo me hice la disimulada Pero alcancé a ver que me dirigías una mirada de frustración y pena El deber te llama y tenías que abrirle Mas antes de hacerlo me guiñaste el ojo Haciéndome sonreír A pesar de pronto A pesar de que de pronto mi vida otra vez iba a volver a cambiar Había vuelto a resurgir en mí La esperanza Al abrir la puerta inmediatamente la tía La tía abuela entró Lucía emocionada Querido Tengo excelentes noticias Por favor ven conmigo Te pidió Pero entonces reparó en mí Y la sonrisa enseguida desapareció de su cara Buenas tardes tía abuela Mencioné tratando de esconder mis señales de haber llorado Y mi robor Buenas tandes Candy Ella dijo tandes Y se había equivocado de lo más casual Pero ella Se hizo la despistada Tardes Candy Respondió cortante Luego se Te dirigió una mirada inquisidora Queriendo saber qué estaba sucediendo Había notado El ambiente de complicidad que se cernía entre los dos Venga conmigo tía Propusiste Conduciéndola delicadamente del brazo hacia afuera Vamos por un poco de café Me quedé sola en el estudio Sabiendo que debía esperarte Teníamos Que aclarar tantas cosas La emoción que embargaba mi corazón Aún no había desaparecido Me abracé a mí misma Sintiendo la ausencia de la calidez de tu cuerpo Hay un amor que crece en mí Que no sé cómo esconder Comencé a pasear por la habitación El lugar donde trabajabas Recordaría con detalle las cosas de aquel lugar Las cosas de Lidwood Me di cuenta que después de todo Sí te extrañaría la mansión Un lugar que poseía tantas de mis memorias Acaricé suavemente con mis dedos La superficie de tu escritorio Donde te sentabas a escribir Y bordé a la mesa Para sentarme en tu gran silla rodante Donde me acurruqué Y podía sentir que tenía impregnado tu aroma A cítricos y madera de bosques Yo no pude evitar dar muchas vueltas en esa silla Cerré los ojos E intenté visualizarte con el kilt escocés Aunque no dejaba que No dejaba de parecerme gracioso Como cuando te revelaste ante mí como el príncipe Ese día de la fiesta en la colina de Pony Con tu cabello mecido por el viento Y tu gran sonrisa Empecé a dar vueltas en la silla Como una niña adena de ilusión Nada podía descubrir la felicidad Que en esos momentos sentía Nunca me había sentido tan segura de mi destino Como entonces Era estar juntos Quería que volvieras pronto para decírtelo Para decirte cuánto te quería Estaba tan ocupada en mis ensoñaciones Planeando una vida para los dos Así tuviera que salir lejos de allí Que no la oí llegar Solo reparé de su presencia Cuando escuché tu voz Cuando escuché su voz Lo amas, ¿verdad? Me quedé estática Volví lentamente con la silla A su posición original Le quedé mirando entonces fijamente Pero no respondí nada No hacía falta Si ya lo sabía Yo también lo amo Confesó a su vez Rebeca Y déjame decirte que lo hago Desde hace mucho Incluso antes que tú usaras bien La razón, niña Recalcó Restregándome en la cara Que ella era toda una mujer Comparada conmigo Y que su madurez Le hacía Un partido más favorable Para tu elección Mas yo no tenía nada Que envidiarle Aparte de los años Que había pasado juntos Tienes razón Admití sin objetar problema Tal vez Creía que tenía alas de ganar Por superarme en edad Pero no iba a quedarme callada Lo amo desde que tengo uso de razón Porque yo era una niña pequeña Y sin embargo Me despertó a la vida Por él me arriesgué A tomar nuevos caminos Y crecer Y ha permanecido a mi lado Apoyándome Protegiéndome Sin soltar mi mano Hasta ahora Le encaré Levantándome Mientras podía ver La rabia en sus ojos Por ello lo amaré Siempre Lo dices desde un principio Y lo haré hasta el final No es algo Que tú puedas evitar Añadí Escúchame bien Amenazó acercándose A la mesa Golpeando con fuerza Con la palma El escritorio dejando Ver De una vez por toda La vulgaridad Que escondía detrás De sus hábitos refinados Albert se va a casar conmigo Y no vas a lograr impedirlo Chiquilla Entrometida Tenemos la bendición De Madame Elroyd Incluso en este mismo momento Está platicando con él Sobre el asunto Ella sabe que nuestra unión Es conveniente Incluso tú lo sabes también Madame Elroyd Nunca va a conseguir Que los dos Unan sus vidas Opinó Descubrí que nunca Me había equivocado Al pensar Que en parte Si lo quería Por su dinero Pero también Debo reconocer que El final de sus palabras Si terminó por Afectarme Al punto que ya No quería seguir allí Y quiero decirte Una cosa más Agregó Si sigues intentando Inmiscuirte entre los dos Te juro que te Intentó vilmente amenazarme Pero la interrumpí Ahórrate tus palabras No tengo miedo De lo que tú Ni tu primito Puedan hacerme Pero si lamento inmensamente Que mi Albert Deba unirse A una persona Tan falsa Como tú Permiso Sentencié Pasando de largo Por su lado Decidí ir a mi habitación Para verificar Que no se me estuviera Quedando nada Pero en el momento En el que pasaba Por la sala Los escuché discutir A tía A la tía Albright William Pero yo la amo Yo amo Yo no la amo Tía abuela Entiéndeme Si sentía algo por ella Ya pasó hace mucho tiempo Pero Pero Candy Candy está en mi corazón Somos salvajes Gemelas Creo que la he amado Toda la vida Te atreviste a confesar Sin temor A corazón abierto Tuve que Taparme la boca De la impresión Más enseguida La escuché responder A la tía abuela Eso Sí que no No Albert No estoy dispuesta A permitirlo No voy a permitir Que por una decisión absurda Prometas el futuro De los Andri Tuve que salir Corriendo de allí Debía irme Lo más pronto posible No podía Ser allí La manzana De la discordia Y menos poner al riesgo Por mi culpa A la familia Que me había acogido Empaque las cosas Que me faltaban Llorando además Sentía que Si me quedaba Más tiempo Me partirían dos Ahora estoy En esta misma habitación Terminando de escribir Una carta Que más parece Otro capítulo De mi historia Mi despedida Que luego dejaré Sobre la cama Espero que Cuando la encuentres Comprendas tantas cosas Que no te alcancé A explicar Quizá te ayuden un poco Las páginas De mi diario Sé que a veces Cuando tienes tiempo Para ti O estresas Y necesitas Una distracción Te acuestas Te acuestas en tu cama Y lo lees Espero que llegues pronto A las últimas hojas Pues solo entonces Entenderás bien El por qué te digo adiós Ahora te deseo Muy junto a mí Te amo Albert Hasta siempre Tu Candy Tal como Candy Supuso Albert Estresado Después de discutir Largamente con la señora Elroy Fue a buscarla Pero las mucamas Le dijeron Que se había retirado A su habitación Cansada Lo que suponían Era cierto Porque No le habían visto Salir durante el resto De la tarde Albert Fue hasta su puerta Y la encontró cerrada Creyó que era cierto Ya que sabía Que había ayudado mucho Aparte Por culpa de él Agobiado entonces Fue hasta su propia habitación Para despejar un poco su mente Y tomar algo de valor Para confesarle Todo lo que tenía que decir Todo lo que sentía por ella Y que tanto tiempo Se había guardado Más se encontraba En un dilema Entre lo que debía hacer o no Si pensara en su familia O en su felicidad Y en la felicidad de ella Su dulce amor Aunque tenía la duda De que Aún sentía algo por Terry también Tenía la impresión De que ella lo amaba Desde hacía mucho tiempo Pero no había estado Tan seguro Hasta esa tarde En que sus hermosos ojos verdes Le habían hablado Por sí solos Y como ella imaginó Tomó el diario Que le había regalado Y Llegó hasta las últimas páginas Donde con emoción Y ternura Se dio cuenta De que Su candy Le correspondía En todas las formas Como Tanto había anhelado Dejó entonces De batirse Entre la decisión De tomar Y se lanzó Sin pensarlo Dos veces Hacia su cuarto Encontró Incluso Sin llamar Con la esperanza De encontrarla Despierta Sabía que iba a hacer Él no sabía Ni qué hacer Solo que quería Tenerla Entre sus brazos Sin embargo Estaba vacío Y el frío de la noche Que ingresaba Por la ventana Abierta Meciendo las cortinas Confirmó Que por allí Había escapado No encontró Nada en su armario Ni en sus cajones Se había ido Desesperado Llevándose las manos A la cabeza Se dejó caer En la cama Candy ¿Qué voy a hacer contigo? Se preguntó Había olvidado Que ella era libre Como un pajarito Que no había nada Ni nadie Que la pudiera detener Entonces Al colocar su mano Sobre el colchón Topó sin querer La carta Que ella hacía A su lado Sentándose Enseguida La tomó En sus manos Leyó Que estaba dirigida A él Impacientemente Rompió el sobre Le tomó Unos cuantos minutos Leerla Comprendiendo Porfirio El final de la historia Un gran Trueno Se oyó En esos momentos En la cercanía Y enseguida Comenzó a llover Era como si El mismo cielo Estuviera de acuerdo Con lo que sentía En el alma William Albert Andri Estaba oscuro Afuera Ningún carruaje O automóvil Pasaba por allí A esas horas Ella no podía Haber llegado Muy lejos Tal vez Aún estaba A tiempo De alcanzarla Decidido Salió a buscarla Sin importar La tempestad Que recién Comenzaba ¡Gandy! Su grito Retumbó en medio De la oscuridad De la oscuridad Gracias.